Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Celebramos esta Eucaristía en esta fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. A todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a esta Eucaristía, a quienes nos siguen también a través de nuestro canal YouTube y a todas las personas que se conectan en el nombre de Dios. Vamos a celebrar la Eucaristía pidiendo por las intenciones de la Iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario, de su Obispo Auxiliar Juan Alberto, de mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, sus familias y todo el Pueblo Santo de Dios. Por los enfermos, por los privados de libertad y, sobre todo en este día, por todas las familias, por nuestras familias, para que a ejemplo de Jesús, María y José podamos caminar siempre en el nombre de Dios. Vamos a pedir también por el eterno descanso de nuestra hermana María Marílis. También por el eterno descanso de Pedro Cerdas. Y también recordando a nuestro hermano Gaetano Greco. Y junto a ellos, pues, pedir por todos los difuntos para que el Señor les reciba en sus brazos, con amor, con ternura y con misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios, Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la Palabra de Dios. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Del Libro del Eclesiástico. El Señor honra al Padre en los hijos, y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su Padre queda limpio de pecado, y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su Padre encontrará alegría en sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su Padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu Padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque choche, ten paciencia con él, y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido, y se tomará en cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y le has dado su amor, sean compasivos y magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente, perdonándose cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, por eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores. Que está en el portal, llevémosle flores. Que está en el portal, llevémosle flores. Adorar al niño, corramos pastores. Adorar al niño, corramos pastores. Que está en el portal, llevémosle flores. Que está en el portal, llevémosle flores. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, Dios, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo, ni de día, ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios, y hablando del niño, a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Se pueden sentar un momentico. En esta fiesta de la Sagrada Familia, queremos, ante todo lo que decíamos al inicio de la misa, ratificarlo, orar por las familias. Es el día en el cual el ejemplo de Jesús, José y María, son para nosotros ese camino, y esa guía que nos ayuda a que nosotros podamos seguir adelante. Fíjense que, viendo a José y a María con el niño Jesús, vemos a tantos y a tantas mujeres y hombres que con sus familias buscan a Dios, que con sus familias buscan la manera de encontrarse con aquel que todo lo puede, que es nuestro Dios. Y ellos cumplen con la ley de Moisés, se presentan al templo después de 40 días, presentan al niño, presentan a su niño. Y ellos cumplen con lo que el Señor manda. Ellos obedecen. Y es importante que nosotros, como lo hemos dicho también en alguna otra Eucaristía, nosotros veamos cómo la obediencia nos la enseña la Sagrada Familia. Y de repente había bastantes personas allí, había familias, presentando también sus niños. Y ellos pasarían, para muchos pasarían desapercibidos, como tantos hermanos nuestros pasan desapercibidos en Venezuela y en el mundo. Hermanos nuestros que de repente buscan una mejor situación de vida. Hermanos nuestros que tienen que emigrar. Hermanos nuestros que tienen que irse para otro lado con su familia, con sus niños, con sus maletas, con sus mochilas, con sus bolsas, caminar kilómetros y kilómetros, como María y José, buscando una mejor vida. Y aún así, mucha de esa gente que nosotros vemos como María y José, no pierden la esperanza, no pierden la fe. Y el testimonio está en lo que dicen. Gracias a Dios estamos vivos. Mucha gente que ha perdido sus casas con las inundaciones de hace poco. Muchas personas que lamentablemente se han quedado sin nada. Lo dicen. Padre, perdimos todo, pero estamos vivos. Gracias a Dios. Yo no los he escuchado quejarse en el sentido de echarle la culpa a Dios. sino que dicen gracias a Dios por la vida. Y más ahora, donde el COVID, pues, arrecia. En un momento en el cual, en el mundo entero, no solamente aquí, en el mundo entero, debemos cuidarnos. Por eso, la Sagrada Familia nos enseña el ejemplo de la obediencia. Una familia humilde, una familia sencilla, pero una familia que ilumina el camino. Por eso, la primera y la segunda lectura nos enseñan lo que debe ser la familia. La familia debe vivir la comprensión, el amor, la honestidad, la ternura, la convicción, la honestidad, la transparencia, la solidaridad, la fraternidad. Todo eso debe vivir la familia. Ahora, vale la pena preguntarse, ¿lo estamos viviendo? ¿Lo estamos haciendo? Realmente, nuestras familias son centros de formación, son iglesias domésticas, realmente. O por el contrario, se nos olvida. Se nos olvida que la familia debe ser ejemplo también para los demás. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, María y José, encontramos, repito, esa familia humilde y sencilla que ilumina el camino. Y de repente, ante los demás, son desapercibidos, como tantos José y María de hoy, ¿no? Que son desapercibidos. Y como hemos visto por ahí en los medios de comunicación, como a mí no me ha pasado, como yo no he estado enfermo, como a mí no se me ha muerto nadie, porque eso es lo que dicen muchos, vamos a seguir rumbeando y vamos a seguir haciendo fiestas, vamos a seguir todo, porque como a mí no me ha pasado. Pero resulta que muchos pasan desapercibidos, mueren en el anonimato, mueren así, se enferman así y la familia es la que está allí. Pero resulta que hay dos personajes, dice el Evangelio, movidos por el Espíritu Santo, que se dan cuenta que Jesús es el Mesías, que es Simeón y Ana. Y qué bello himno hace Simeón. Simeón se siente feliz y satisfecho de haber visto a Jesús. Ana se siente feliz de que después de todo el servicio, por tantos años en el templo que ha hecho, ha visto a Jesús. Y qué dice Simeón, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ya vi a Dios, ya vi a Jesús, ya vi al Mesías. ¿Será que nosotros cuando participamos de la Eucaristía, es más, cuando nos ponemos en oración, pudiéramos decir lo mismo, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Yo me lo he preguntado muchas veces. Por eso el ejemplo de la Sagrada Familia hoy es tan importante, porque el niño crece en medio de una familia. Y el Evangelio concluye diciendo que el niño iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. El niño crecía, normal, en la familia, pero crecía. Cuando se habla de crecer es porque hay un desarrollo. Cuando se habla de crecer es porque hay algo que alimenta esa familia y ahí se fortalecen los niños y ahí se fortalecen los hijos y ahí se fortalece ese amor que sale de la familia cuando se crece. Y el Evangelio de hoy nos enseña que en la familia se obedece, se vive la transparencia, se vive la honestidad, se vive la fe, la esperanza, la caridad y se crece en la fe. Se crece en todo aquello que forma parte de la familia. Vamos a pedirle a Jesús, José y María que hoy en esta fiesta de la Sagrada Familia a ustedes presentes y quienes nos siguen también a través del canal YouTube vamos a pedirle a la Sagrada Familia que nos ayude. Que nosotros podamos dar el paso de entregarnos a Dios realmente. Que podamos dar el paso de decir Señor nosotros queremos crecer en Ti, queremos crecer y queremos fortalecer nuestra fe. Que pidamos por nuestros padres, por nuestros hermanos, por los hijos que están en el cielo que nos han precedido y que están allá. Pedir por, si tenemos hermanos en el cielo, nuestros papás, nuestras mamás, pedirle a ellos que nos ayuden desde el cielo porque siguen siendo nuestras familias. Los que tenemos ya algún familiar allí en el cielo, vamos a pedirle a ellos para que nosotros los que estamos aquí en la tierra podamos caminar en el nombre de Dios y podamos sentir esa fortaleza que nos da Simeón y nos da Ana y sobre todo ese acompañamiento de José y María con Jesús para que Él creciera en gracia delante de los hombres y ante Dios. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando en este momento en el cual el Señor nace en nuestros corazones en un momento muy particular pero nace de verdad en tantos corazones heridos pero en tantos corazones enriquecidos. En tantos corazones llenos de esperanza pero en tantos corazones que también buscan la manera de seguir adelante. Así que fortalecidos por el Señor, fortalecidos por la Sagrada Familia, iluminados por el Espíritu Santo, continuemos esta Eucaristía orando por la familia, orando por nuestros papás, por nuestros hermanos, orando por los hijos, por los esposos y orando para que realmente podamos ser una verdadera familia que se quiere, que se ama y que vive siempre de la mano con Dios. Amén. Nos colocamos de pie para profesar nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María, la Virgen murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y elevamos nuestra oración a Dios nuestro Padre, por todas y cada una de las intenciones que traemos, pidiendo por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y todo el Pueblo Santo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los enfermos, por los que en este momento sufren la enfermedad del COVID u otras dolencias, para que el Señor les dé el alivio, les dé la esperanza y a todos nos dé conciencia para que nos ayudemos y nos cuidemos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los difuntos, por todas las víctimas de la guerra, de la violencia, por todas las víctimas del COVID-19 y de otras enfermedades. Pedimos por nuestros hermanos María Marilis, Pedro Cerdas, Gaetano Greco y todos los difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno y les abrace con misericordia, ternura y amor, roguemos al Señor. Y coloquemos en el altar del Señor las intenciones de nuestras familias, de las familias de todos los que nos siguen, de las familias que están lejos, que están separadas por la situación que vivimos, por la crisis mundial, por las familias que no se han vuelto a ver por años, por las familias que han discutido, que han peleado, por esas familias que de repente no se hablan, por esas familias que necesitan que la ternura y el amor de Dios toque sus corazones. Por esto y por todo lo que tenemos en nuestra vida, roguemos al Señor. Y en este final de año, 2020, vamos a pedirle a Dios que nos dé perseverancia, sabiduría, discernimiento, que podamos entender que es necesario mirar hacia adelante en medio de la dificultad que tenemos, porque solo en Él nosotros encontramos la esperanza para seguir siempre adelante, roguemos al Señor. Excusa, Señor, nuestra oración, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Se pueden sentar, canto de ofertorio. Empapado de mi ser, de mi tierra y carne mortal, temblando de amores, un niño, un Dios se nos da. Empapado de mi ser, de mi tierra y carne mortal, temblando de amores, un niño, un Dios se nos da. De los cielos desciende el rocío, de la tierra ha brotado una flor, una virgen nos da su Hijo, que a un tiempo es hombre y es Dios. De los cielos desciende el rocío, de la tierra ha brotado una flor, una virgen nos da su Hijo, que a un tiempo es hombre y es Dios. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabas a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabas a él el poder el honor y la gloria bendito el que viene nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya involación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo mario del valle a su obispo auxiliar juan alberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos a Marilis Pedro Gaetano y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz la justicia y la esperanza en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes me está seguro cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 y la virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer, al niño nacer. Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre, caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre, caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Damos gracias a Dios en esta Eucaristía, fiesta de la Sagrada Familia, por todos los beneficios que recibimos de Dios. Le damos gracias por su presencia eucarística en medio de nosotros, por permitirnos vivir estos días en medio de esta crisis que estamos padeciendo, pero con la esperanza puesta en Él, en Dios. Pedimos para que cada momento en el cual Jesús nos envíe un mensaje, nosotros podamos recibirlo con fe y esperanza. Demos gracias a Dios porque nos permite cada día encontrarnos con Él en la oración, en la Eucaristía, en esos momentos de intimidad que nos ayudan a ser mejores. Y pidamos siempre más por la familia, por la familia venezolana y las familias de todo el mundo, por esas familias que quieren y desean seguir a Dios, su palabra, de aquellas familias que lamentablemente no quieren seguir a Dios. Seguimos colocando en oración a los enfermos, a los que necesitan, a los que sufren, y pedimos también que cada paso que demos sea para la gloria de Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Padre misericordioso, haz que, reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y para todos y cada uno de ustedes, un saludo de Feliz Navidad, que el Señor nazca siempre más en nuestras vidas. Agradecidos también por la presencia en esta comunidad parroquial durante todo el tiempo de la Novena al Niño Jesús, de esa preparación para el nacimiento de Dios. Así que muchas gracias, de verdad, a todos por la oración, gracias por la cercanía y gracias a todo el pueblo de Dios que también nos sigue a través de nuestro canal YouTube. Gracias porque el Señor ha estado grande con nosotros y sigue acompañándonos en el camino. Y es bonito decir Feliz Navidad en medio de la dificultad, pero sabiendo que el Señor nace siempre más en nuestros corazones. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Amén. Y que tengan una feliz jornada. Gracias igualmente. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios.